...en mayor temperatura, aparte las brasas igual están, quien dice, pirulizando y eso también ayuda a la temperatura. ¿Y de la comenzar de la parte de la estructura? En este caso estás viendo, claro, las paredes y el piso de la estructura que es lo máximo que guardes ya porque ya no lo guardes más abajo. Y eso significa que... Tápalo harto rato. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Ábrelo, agarra. Que se acumule un poquito más de... Déjalo más rato. Sí, déjalo más rato. No, pero ahí deja que agarre, deja que agarre. Ya. Ahora tápalo más rato, que aumente harto la presión. Eso es lo mismo que puede pasar que en un caso, por ejemplo, haya bastante humo en una pieza y se juegue con la ventilación en una puerta. Por ejemplo, abrir y cerrar una puerta puede provocar... Ya, ábrelo. Por ejemplo, por la estructura de tren, entre el suelo y la pared, también comienza a salir humo. ¿A gran presión? ¿Ven cómo sale circulares? Porque ya está totalmente concentrado. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el vídeo. Uno para que estábamos, que ya estáis en www.innov.com.au.